Música Lucha activismo rompiendo las cadenas Te sobra el compromiso sensible a tus dudas Problemas como duras te enfrentas a ti misma Aprotas los problemas de tu prole la comuna Mujer Mujer Rompiendo las cadenas Machismo, feminismo, de tuya ser lo mismo Vicio del sistema que conviene con frontismo No 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 toleres el maltrato Maldito 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 N No 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 Mujer, rompiendo las cadenas Su cuerpo es fruta, bella, en ella están estrellas De ellas la nación florece, ciclo infinito de una luna, luna nueva Su fuerza fortalece, en ella todo crece Culturas clandestinas, mucho antes de conquistar Los que infierran te dedican, los amantes te suspiran Los que odian te critican, los que curan por tu alabra Esta canción ya te dedican, ya te dedican Ya te dedican ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video